Hola mi gente, les habla Courageous y estoy aquí de nuevo con otro video. En este video, ya estamos en diciembre, ya vienen las navidades, la temporada que uno se pasa con su familia, compra los regalos, le da, bueno, la navidad es sobre el nacimiento de Jesús también, si practican eso, si creen en Jesús. Pero, esta temporada puede ser bien estresante, así que yo les vengo a ustedes con unos tips para cómo prevenir tanto estrés, cómo no perder la cabeza en esta temporada de las navidades. Así que si quieren ver mis tips, vamos al video. Bueno, mi primer tip es que practique autocuidado. No sé si es una palabra, pero lo creé ahora, si lo he, trademark, que soy yo. Autocuidado es que cuídese usted mismo. Usted no se puede morir loco, no se puede morir por cualquier razón. Así que, mantenga la cabeza, practique autocuidado. El autocuidado es haciendo algo que le guste a usted. Haciendo que, si le gusta masaje, vaya y consiga su masaje. Si le gusta caminar afuera y disfrutar la naturaleza, vaya y camine, disfrute la naturaleza. La naturaleza. Si quiere, trancarse en su cuarto, lee un libro. A mí me encanta trancarme en mi cuarto, que no me joda nadie. Eso es autocuidado. Así que, acuérdese y asegúrese de practicar autocuidado durante esta temporada, porque es bien fácil pensar en otra gente, especialmente si es, eh, eh, head of household, cabeza de familia, cabeza de la casa. Ustedes son los que mandan, si es la mamá, el papá, o la persona encargada de cuidar la familia entera. Es bien fácil olvidarse de uno mismo. Así que, acuérdese, practique autocuidado, así se cuida usted, y eso también lo relaja. Porque cuando uno sabe que está haciendo algo que le gusta, o algo, me toca a mí, después de que yo haga esto, después de que yo limpie la casa, preparando para que vengan los huéspedes, me toca a mí ir a buscar mi masaje, me toca a mí ir a comprarme una, una, una carterita, algo así. Pero, acuérdese de usted, no se olviden de usted de mí. Segundo tip, es, también, practiquen la gratitud. Sí, eso se dice en español también. Bueno, la gratitud. No sean gratos, que usted la vida lo ha bendecido bastante. Muchas bendiciones. Aunque usted no lo quiera ver o, 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 o reconocer, la vida lo ha bendecido. Nada más, nada más que usted tiene el aire en su, en su pulmón, para ver este video. Eso, 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 es una bendición. Tiene internet para ver este video. Una bendición. Así que, practique gratitud para lo que sea. No, a, a veces, yo ni tengo que decir gracias por esto. Yo digo gracias, gracias, universo. Y, y es suficiente, porque eso, inmediatamente, me enfoca en lo positivo. Y me hace, me hace, a recordarme, de, por, razones, por qué yo debería estar contenta, sonreír, por qué, eso no importa, por qué, el tráfico que yo duré, 20, 20 horas, ahí, no importa, porque, adivina qué, yo tengo carro. Tengo, tengo, tengo casa para donde venir. Tengo, llegué a mi casa, salvo y salvo y salvo, porque, sabrá Dios, si ese accidente que estaba causando un, 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 un tráfico, el tráfico, de por sí, fue porque alguien perdió su vida. Así que, ahí, eso es una, una razón para ser, para, para ser, para tener gratitud, para ser grato. Y, y, eso, inmediatamente, me, me mejoran, la, bueno, ya ese tráfico no importa, porque yo, por lo menos, no fui yo que lo causé. Así que, asegúrese de practicar la gratitud y más, estas son, estas son las temporadas de la Navidad, de, de, y, aunque uno debería de ser grato el año entero, esta es la, la temporada más, porque puede, tiene, puede pasar tiempo con su familia, tiene, tiene los medios para, para celebrar. Así que, ese uno, ese otro de mis tips, y eso me lleva al próximo tip. No todo el mundo tiene las mismas bendiciones, pero, si, si está vivo, y está viendo este video, está vivo, es una bendición. Pero, otro tip es que no, no se enfoque en las cosas tristes, las cosas depresivas. Ah, hay mucha gente que en estas temporadas se deprimen más, quizás porque no tienen familia, por, por cualquier motivo. Ah, yo tuve una profesora que ya se suicidó en el día, el 25 de, de diciembre, el mismo día de Navidad, porque ella tenía muchos problemas con la depresión. Y, y uno, y, y es común en este tiempo que mucha gente se, 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 atentan contra su vida o se la quitan. Ah, y, y es porque esta temporada es de tanta felicidad, está supuesta ser de tanta felicidad, que uno se enfoca, otra vez, se enfoca en lo negativo en vez de lo positivo. Así que, yo no le estoy diciendo que no, que no, no piensen cosas tristes, porque es imposible. Los, los pensamientos le entran a la cabeza a uno y uno, no, 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 no pueden, no pueden controlar lo que le ven a la cabeza. A mí me venden un millón de, de, de pensamientos a la cabeza y yo no puedo decir, ah, no me ven, a ver, fuera. Pero, uno puede controlar la cantidad de tiempo que le dedica ese, ese, ese pensamiento. Si me entró un, un pensamiento negativo, lo reconozco, lo acepto y lo suelto. Eso es un, 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 el principio más grande de la meditación, que no es que deje de pensar, es que reconozca el pensamiento. Ok, este, este pensamiento es negativo, yo sé que es negativo. ¿Por qué me entró este pensamiento? Reconocerlo, aceptarlo, pero después suéltalo. Ya se fue. El próximo pensamiento, ojalá será más positivo, pero, los pensamientos son infinitos. Así que si el próximo que viene negativo, el próximo que viene negativo, suéltelo, suéltelo. Hasta que venga uno positivo. Así que no se, no se, no se, no se enfoque en la, en los pensamientos negativos. Y más en esta temporada, porque es común que alguna gente se ponga, ah, mi próximo tío. Es, que no sea tan extra. No, no se ponga a hacer cosas innecesarias. Y más si consumen su tiempo. Ok, yo soy la, la anfitriona de esta navidad. Vienen gente pa' mi casa. Entonces tengo yo que buscarle acomodación, cocinar toda la comida, comprarle la ropa, planchar la ropa. Tengo que limpiar la casa, tengo que poner la decoración, tengo que hacer, tengo que hacer esto. No, no, ok, yo soy la anfitriona, busquen su propio hotel, si no se van a quedar en mi casa, busquen su propio hotel. No, ok, le voy a regalar a los, a los, a los profesores de mis hijos. No le tengo que dar, buscar un, un, un regalo tan, ah, como se dice, tan extra. Que, oh, esto lo hicieron, esto es una pizarra de, de París, que, que, que es, ah, hecho individual, de, uno, uno de, 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 de su, su propia, como se dice, one of a kind. Oño, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí me busco palabras difíciles pa' traducir. Ah, el punto es, no sean extra. Si, si se pueden salir con hacer 100, no se busquen hacer 150, porque eso consume, consume más tiempo, y entonces se estresa. Entonces está estresado por cosas que usted mismo se echó encima. No se eche el mundo encima, no se eche el itinerario entero encima, no se eche todo el oficio encima. Haga lo que usted pueda hacer y, 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 y delegue, delegue, ah, a ti te toca hacer esto, tú vas a limpiar la casa, tú vas a matar el piso, tú vas a cocinar esto, tú vas a cocinar lo otro. No se eche el mundo encima, y si son cosas que, ok, no, tengo que extra, porque uno tiene que ahorrar su tiempo para hacer extra, porque para su familia, que para mis hijos, yo hago, quiero, quiero hacer más de la cuenta, para que se sientan especial. Ok, me ahorro mi tiempo de, de, de decorar la casa, de, de comprar arbolitos, de hacer esto, y, 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 y hago menos ahí, porque eso no es tan necesario. Mira, a mí me están, me están criticando porque mi, mi arbolito es de cuatro pies. Tienes que comprarte uno de seis pies, ¿pa qué? ¿pa decorar más? Si con cuatro yo estoy satisfecha, ¿por qué necesito seis? Entonces, ese es el punto, si con, si con cuatro está satisfecha, o, 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 con cuatro hay buen trabajo, no tiene que hacer seis, porque usted se lo, se lo está echando usted mismo encima. Haciendo más de la cuenta, y no va, y, y le toma más tiempo, y no puede disfrutar su, 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 su navidades, y su tiempo con su familia. Y por eso también, vamos a hablar de extra dinero, no se pase de presupuesto, no crea que le tiene que comprar un iPhone X a todo el mundo, ni se lo tiene que comprar a nadie, al menos usted. Pero no, no se vaya rompiendo la cabeza. El pensamiento lo que cuenta, la persona tiene que ser grato que, que pensó en él y le compró un regalo. Así que no, no, no crea que hay que regalarle lo más caro, lo más difícil de conseguir, porque eso, eso, uno, eso no es el motivo de la Navidad. Eso, eso no es la razón por la que se celebra la Navidad. O sea, sí, hay una comercialización ahora que uno, tiene uno manipulado pensando que hay que, hay que gastar tanto y tanto y tanto en la Navidad, pero eso no es el punto de la Navidad. El punto de la Navidad es pasarlo con su familia, celebrar el nacimiento de Jesús y creer en Jesús, y, 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 y sentirse en paz, unido, y, y contento. Entonces, no, no vaya gastando más dinero de la cuenta y más, y más, si, si le va a afectar su presupuesto, porque, ok, le regaló un, 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 un PlayStation a, a su, a su hijo, o, o a su esposo, pero no pudo pagar la luz porque se le fue más de la cuenta con, 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 con ese regalo. Entonces, ¿cómo va a jugar sin electricidad? Entonces, no, no se pasen, no se pasen. Y si quieren ver cómo hacer un presupuesto, cómo comprar los, los, los regalos navideños para su familia, para su ser querido, yo tengo un video que le dice cómo hacer el presupuesto, cómo pensar en ideas para los regalos, y cómo mantenerse dentro del presupuesto para que no ande con la cabeza loca de cómo, qué regalo va a comprar, y, y comprar más de la cuenta porque no tiene, no tiene estrategia. Así que va a estar en las cartas, no sé si aquí o aquí, 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 aquí. Otro tip, pero, es que no, no caigan en esos ganchos de la familia dramática. Es una cosa que no se puede, no se, no se puede negar, que hay siempre por lo menos un familiar que le gusta causar su drama. Así que no le, no le, no le eche leña al fuego de, a la llama del drama. Que le guarden su drama a, a otra persona, pero no caigan. Hay siempre uno que es pasivo, agresivo, que, que tiene un comentario, que tiene, que quiere arruinar el humor. Y, obvio, que hay por lo menos uno, porque si usted tiene familia, hay, hay por lo menos uno. A veces hay más de uno, pero hay por lo menos uno que siempre tiene un comentario, siempre tiene algo. Como que es un, 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 un comentario que, sí, que, oh, pero yo no quise decir nada. Pero sí lo quise decir, es como, no sé cómo se dice en español. Pero es como un insulto disfrazado de, 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 de piro, o, o de comentario sano. Y no lo es. Vamos a decir, por ejemplo, para todos mis, mi, mi, mi dominicano, que ustedes saben, ustedes saben esto. Siempre hay un familiar que me dice a mí, pero tú sí te aguardas. Y siempre, mayormente, mayormente la más gorda, que es siempre el comentario, tú sabes. Pero, pero, ni dicen hola, ni saludan. Dicen, tú sí te aguardas. Es el saludo. En vez de ponerme defensiva, en vez de ponerme enojada, o responderle mal, como, ay, pero tú te vas a ver la que yo. O, o decirle algo, algo así, porque lo pienso, tú sabes. Lo pienso, pero no lo hago. En vez de responder, o, 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 o echarle más leña al, 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 al familiar dramático. Le responde, oh, gracias. Eso, 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 eso siempre, a mí me ha sido mi respuesta. Si, si, si puedo, si no puedo evadir el comentario o la persona. Oh, gracias, oh, gracias. Una sonrisa, gracias. Todo es saludable, me gusta comer. Pero, también puede cambiar el tema. Le digo, hola, ¿cómo tú estás? Ah, mira, tú hiciste la salada de papa, está bien rica. O si no, ni se acerca al familiar. Salude de lejos. Y vaya a ser por su camino. Ah, pero no le haga caso a esos comentarios negativos, porque eso es lo que va a causar más drama, más estrés. Y, y pelea innecesaria. Así que, el hilo común de este, este video es que todo empieza con un tema. Usted puede controlar sus reacciones, su humor, su uso de tiempo, su gasto de dinero. Pero, así que, enfóquese en lo que usted pueda controlar. Porque, obviamente, hay, hay, hay factores externos que uno no puede controlar. Yo no puedo callarle la boca a ese familiar que me dice que estoy gorda. No, no puedo, pero, en la mente sí puedo, pero, sí puedo controlar mi reacción y lo que pase después de ahí. Ah, no, no, yo puedo, yo puedo controlar gastando mil dólares regalos, que no quiero hacerlo. Así yo puedo controlar lo que sale de mi cartera. Yo puedo controlar mi, mi humor para, así practico auto, auto, auto cuidado. Me, 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 voy y, y practico gratitud, voy camino, voy, y, 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 voy y suelto los pensamientos negativos. Así que, todo empieza dentro de usted. Usted tiene todas las herramientas para hacer que su, su Navidad sea menos estresante. Ah, y, 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 y más, más felices. Ah, porque uno debería de divertirse en las Navidades, divertirse con su familia, divertirse uno mismo, con, 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 consigo mismo. Así que, ah, ese es mi video de mis tips de cómo hacer que su Navidad no sea tan estresante y que, que se disfruten más. No pierdan la cabeza, ah, que, que son las Navidades. Entonces, me dejan saber en los comentarios si se me olvidó algo. Ah, si ustedes tienen una estrategia también que yo no mencioné para mantener la cabeza firme. Ah, que, se me olvidó otra, el vino. Ah, pero, sí, ah, y como siempre, acuérdense, denle, denle like, compartan, inscríbanse, y vuelvan para más videos. Eso es Courageous. Cuídense, mi gente.